Pero está mudado. Tienes el de la orilla, agárralo. Lo tengo que agarrarlo, si se va es cosa de él. Agárralo pues. No lo vas a aplastar, solo agárralo. Agárralo pues. Qué bravo estaba ese pedo. Ya vamos a ir buscando donde cocinar. Lástima que esta balsera estaba no... Más pues. Lo mordió el cangrejo mudado. Aquí está. ¡Vaya Mabe! ¡Apúrate pues! Espérate Tavo, no te vayas muy adelante. Ahí hay unas cuevas bien bonitas. No, vienes que él se fue. A dejar los maletines adelante. Téngaselo. Y ya la vaca es triste. Te lo tiro, que lo agarren los secos. No, déjalo. No, déjalo. No, déjalo. Está mudadito. Pero tenés que saber agarrarlo, mirá. ¡Va pues! ¡Ya no está nada! Pero está mudado. Tírese de la orilla, agárralo. Lo tenés que agarrarlo, si se va es cosa de él. ¡Va! ¡Gárralo pues! No, no lo vayas a aplastar. Solo agarrarlo. ¡Gárralo pues! ¿Qué querías uno pues? ¡Gárralo pues! ¡Gárralo pues! ¡Gárralo pues! No es bruto. No, no es bruto. Ya le agarró las dos tenazas. Llévatelo y te lo come. ¡Dos maletines! Ahí está, bebé. ¡Gárralo! 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 ¡No anda chula! Para que lo coma él, bebé. ¿No te confiaste, amor? ¡Ve! ¡Métalo! ¡Ve! 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 ¡No! ¡Ve! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¿No! ¿Dónde está? está así la mierdita yo ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? porque no anda así hay cueva hay una piedra está aquí con un padrón lo jalás para allá esta ya el cansamiento de las mujeres no había nada no había nada mira ahí cuando bajes otro me lo das y lo agarró si lo agarró son más inteligentes que tu papá dale ahí me lo bajas y me lo das si y lo agarró y lo agarró es un grande muchachito algo más grande no creo que nos va a hacer daño la mojada ahora está bien fresca está helada el agua no 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 igual las caídas de Modesto igual las caídas de Modesto Allá se quedó ¡Adiós Modesto! ¡Adiós! ¡Modesto! ¡Adiós! Vieras aquel guapote está aquí Vieras aquel guapote ¿Aquí anda agarrar? No lo pude alcanzar Cansame una barra Este guapote está grande ¿Aquí hay una barra ahí? Consiguita un palito ¿Así como este? No, pero que sea más... Más duro Más duro Es el que está ahí, detrás de usted Oye, parado ahí ¡Ese! Tres ese, ese que traes vos ¿Aquí va? Tíralo ¡Uy! Tiro un garrobo ¿Está grande? Sí, está grande ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ese es el que me lo pierdo! ¡Ese es el que me lo pierdo! ¡Aquí va! No se alcanza ¡Ajá! Todavía se baste todo este palo ¡Ah, pues bien! ¿Ya? Y este es más pequeño ¡Ah, pues no! No se alcanza Es gran cuaverón ¿Se alcanza otro más grande? Busca otro ¡Aquí va! ¡Yanche! Si solo las aletas le toqué a uno Mira este Un roncador tiene que ser Sí ¿Se acuerdan el video que hizo para chino? ¡Qué guapo todo este! ¡Baja! ¡Hijo de polla! Se le fue siempre Cuidado no va a mochar la oreja ahí ¡Dios! ¡Qué grande estaba! ¿Ah? ¡Qué guapo todo este! No se saca La cantidad ya Yo pensé que se iba a cular Lo dejé que se fuera Yendo y yendo Y no lo pude agarrar ya después ¡Diablo! ¿No viste ese? ¿Y cómo le iba a ver dentro del agua? ¡Ese lo grabó! Sí Se tiró Y en el pecho le pegó ¡Pegó! ¡Ese me va a ver la grande! Yo creo que Ese fue el que le tiró a aquella vez Adentro del agua Cuando andamos arponiendo ¡Chabón! ¡Con agua! ¡Ya te dejo! A ver si no Me lo voy a tirar encima ¡Diablo! En el pecho le pegó a ese Y hasta aquí me quedó ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estaba cholo Ya le iba a dejarme para la patada en la cabeza ¡Ey! Aquí ya tocas esta... ¡Saltó una! ¡No la deja prueba! ¡La robó! ¡Eh! ¡Jajaja! ¡Saltó! ¡Pero es un tío! ¡A ver si está andando! ¡Jajaja! ¡Diablo! ¡Qué animal, mamá! ¡No hombre! Ya las veces que toqué allí ¡Lástima! ¡Que trago donde la cueva! ¡No! ¡Diablo! ¡Estaba bien! ¡No te digo que en el pecho me pegó! ¡P***! 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 ¡Muchas gracias! y 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 miren dos plateadas de un solo ve si toda la guima el dedo me llevó ve el agua se cortaba todos los dedos y se sacaban los dedos William cuidado con el alambre se ha caído el cerco se ha caído el cerco miren 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 como se brincan aquí es bastante plateada miren y ya las van a alberotar aquí para abajo miren tenemos todo ese volado modesto aquí están si si es que es un cerco el que ha detenido todo eso y y con esos cinco plateadas ahí william qué bravo estaba infeliz y la tenaza para los que no lo saben cuando usted le arranca la tenaza al cangrejo se cierra pero que no entiendo porque me corto el pedazo de todo me andan muy blanditas las manos por el agua miren vamos a brincar que estaba lástima que no hay este me frego miren vamos a ver como hay plateadas aquí miren una tirapia no hay coñadero te agarra así como me agarra el dedo a mi hay otra platea como salta me agarra el dedo a mi mira la mierda esta bonito esta bonito esta bonito esta bonito mira la mierda pero son los que guardan mas duro tienen afilados los dientes vamos a ir buscando donde cocinar la mierda la mierda la mierda lástima que esta balsera estaba no no hay subiadero voy a pillar la cámara la mierda 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 Aquí es la tía. Hay cuevas. Hay una cueva aquí. Pero es la tierra. Es la tierra donde uno va escarbando. Hay una cueva. Pero es la tierra. Esta cueva no va. No. 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 No.